Las cámaras de seguridad se inventaron para mantenernos a salvo, pero muchas veces captan momentos hilarantes, momentos que verás en este video, así que agárrate fuerte de tu asiento y espero que lo disfrutes. Creo que todos somos como este perro cuando llegamos a casa y a mamá se le ha quemado la comida. El propietario de esta casa de Nueva Jersey bajó al sótano para evaluar el impacto de la inundación, pero terminó cotizando el precio de una pared nueva. ¡Ey! ¿Qué esos gritos son normales? Que casi no la cuenta, hombre. Dicen que el invierno en Rusia siempre llega de forma inesperada y ahora sabemos cómo sucede. ¡Pero qué imbécil! Este me recuerda a Titanic, pero es la versión. Cuando terminaste de jugar el GTA V y decides probar un par de trucos en la vida real. ¡Ey! ¿Quién va a pagar eso? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Puedes estar a punto de caer, pero siempre, siempre con estilo. Estoy cayendo con estilo. Las estadísticas demuestran que el 20% de los congeladores se estropean antes de llegar al domicilio del cliente, y ahora todo tiene sentido. Después de un mal día, lo mejor es tomar una ducha, pero creo que este tipo se lo tomó demasiado literal. Si de los errores se aprende, explíquenme esto, por favor. A veces ponerle empeño a algo no es suficiente, y este sin duda es una descripción gráfica. ¡Sí, y ahora las patatas no solo vienen con aire, sino también llevan ardillas ladronas dentro. Creo que a esta pequeña las cosas no le salieron tan bien. No puede ser, solo eran 10 metros de la casa al coche. La expresión de decepción del tipo realmente vale mil. Buenas tardes, ¿no quiere usted hablar de Dios? Creo que lo que diría uno de mis grandes héroes es... Siempre pensaste que ese momento de la película Destino Final podría suceder en la vida real, y así es. Comprueba cómo este camionero en Polonia dejó caer un enorme carrete a toda velocidad. El resultado es una superproducción con una persecución inesperada. ¡Suscríbete al canal! Cosas que pasan durante cuarentena. Hasta los tachos de basura quieren apoderarse del mundo sin humanos. Este no es el efecto dominó, solo tienes que detenerte en el primer error. Sí, en definitiva, los tachos de basura se apoderarán del mundo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! Esto es vocación, señores. Querer llegar a entregar el paquete a toda costa, a pesar de que hay una serpiente y no necesariamente está en mi bota. Esto es bastante confidencial, pero esta es la sesión privada de entrenamiento de Floyd Mayweather, inspirado en la famosa frase de Mohamed Ali, vuela como mariposa y pica como abeja. Cuando tienes doble turno en la escuela puede llegar a suceder, solo fíjense en la expresión de la madre, realmente no tiene precio. No sé si hacer comentarios al respecto, pero esa técnica de limpiar el helado está muy buena sin duda. Hola, sí, te estoy mirando. Estas son las ventajas de una cámara de seguridad. Si no, nadie hubiera creído esto. Y eso ha sido todo por hoy, espero que te hayas divertido tanto como yo y no olvides dejar un poco de amor por el canal. Nos vemos, hasta la próxima.